Hola amigos, soy Yarot39 y en este vídeo vamos a ver la nueva salida a la luz de la nueva versión de Blender. Ya vamos por la 267 y vamos directamente a las nuevas características, que son un nuevo motor de renderizado no fotorrealista, un sistema que llama de derrame cerebral unificado y una textura de cepillo con nuevas incorporaciones, precisión mejorada y mayor velocidad de movimiento, un nuevo add-on para facilitar la impresión en 3D, capacidad para crear nuevas texturas como mármol, piel y otros materiales, nuevas herramientas de modelado de malla, soporte mejorado para texto UTF-8 y corrección de errores. Los repositorios de instalación son los siguientes, sudo add apt repository ppa irie blender sudo apt get update sudo apt get install blender Es una actualización pero es como una instalación, como si no lo tuviéramos instalado, es decir, si no lo tuviéramos instalado nos lo instalaría y si lo tenemos instalado nos lo actualiza. Esta es la nueva ventana de blender que sigue con su interfaz poco intuitiva y es la nueva versión, la última, la 267, que para aquellos que queráis tener lo último de lo último, aunque blender es un programa desaprovechado, quizás por su complejidad, si fuera más intuitivo se le sacaría más partido. Pues nada, hasta aquí esta noticia, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.